Te busco una oración cada mañana Y cuando estuve hoy solo En el camino se ha trabajado No puedo detener mi corazón Ahora que si me he encontrado el único motivo Por el que vivo en el mundo Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y a obedecer de todo el día Quiero vivir toda mi vida Naciendo la sangre de Jesús Que me llamo en la luz Yo quiero amarte a más Cuando creí en las promesas de este mundo Yo caminé como un errante vagabundo Hoy si este muro se acabara en un segundo Estaré feliz porque quiero estar junto a ti Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero amarte a más 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 Yo quiero estar contigo Yo quiero amarte a más Yo quiero amarte a más Yo quiero amarte a más